¡Madre mía! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Corre! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos hoy en un juego del escondite Te esconden un objeto Y la gente te busca O te quedas con el martillazo este y vas pegando golpes Vamos a verlo, vamos a empezar Primero vamos a hacer este parkour aquí en la sala de espera Porque ahí dan... ¡Buah! Lo quedan ahí chaval ¡Sí! Lo tenemos Ahora se va a ver en 20 segundos Quien se la queda y el resto nos tenemos que esconder Te toca un objeto aleatorio Y te esconde Voy a ir buscando una zona por si no me toca mirar del martillo Me voy a retirar de la gente Que luego a ver si me toca acercar del que se la queda Mira, este es buen sitio Aquí, a ver qué me toca A ver qué me toca, cómo me camuflo ¿Qué soy? ¡Uh! ¡Perfecto! Le he clavado O sea, la he clavado La duda que tengo es si yo me giro ¿Se gira esto o no? Por si acaso me queda así, ¿sabes? Y ya está De hecho, voy a intentar... ¡Oh! ¡Y guapísimo! Nada, me lo ha pasado O sea, ¿quién me va en contra así? ¿Quién me...? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Un osito, un osito ¡Ay! ¡Perfecto! No me pillan ¡Buah! Estoy clavado, ¿eh? Es que vaya dos escondites hechos, ¿eh? Soy un maestro Voy a preparar el número dos Porque van a empezar a venir a por mí Quedamos cinco Ya sabía yo, me ha pillado dos doquis Me ha pillado ¡Ah, no! ¡No me había pillado, tío! ¡Soy la bolilla! ¡Ojo, ojo! ¡El regate! ¡Madre mía! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Corre! ¡Corre! Soy una pelota supersónica, chavales No me voy a cambiar Me voy a quedar esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! ¡Mierda! Vale, vale, no me han visto, no me han visto Vale, vale, vale No saben dónde estoy Don Doki viene a fuego por mí, ¿eh? ¡No! ¡No te sientes ahora! Estoy aquí, tranquilo Vale, me escondo aquí ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me pillas! ¡Eh! ¡Corre! Soy... Nada, soy buenísimo Soy buenísimo, lo sé Soy buenísimo Lo sé ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Herdón! ¡Humo! ¡Humo! Vale, vale, vale Ya no me vengo por aquí Me camuflo Me piro Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Me pilla! Nada, no creo que sobreviva así un minuto, tío He demasiado tiempo O sea, ni de coña Soy tan chiquitillo que no me dan, tío Vale, vale, bien, bien Ah, ahora soy un coche Soy un coche, para acá Ahora para acá ¿Por qué soy? Ya me planto No quiero saber más de la vida Después de todo esto que habéis visto Que soy aquí como cristiano, ya Me quiero quedar aquí tranquilito Que soy, tío Pero porque soy un espejo ahora de esto ¡Ta-ta-ta! ¡No! He ganado Madre mía, menuda partida así Para empezar el vídeo así Impresionante Soy un ninja Ya está Ya está Si es que soy un ninja ¿Quién fue la pelota de béisbol? Yo Vale, siguiente mapa Yo era la pelota, dice ¡Embustero! Vamos a buscar un sitio Así más o menos que nos podamos esconder Y que podamos esquivar a la gente Porque van a venir a fuego a por mí Así que me voy a meter por aquí arriba Sí La solución va a ser venirse aquí arriba Vale, vale, vale ¿Dónde estoy? Bueno, bueno, bueno No está mal Nada, aquí estoy perdidísimo Esto es muy grande ¿Cómo me escondo yo con esto? ¿Cómo sobreviva toda la partida? Nada, es imposible que sobreviva con esto toda la partida Ya veréis Mira Pan Ahí, en mitad Yo creo que no me han visto Soy invisible Soy invisible Nada, no me puedo quedar quieto, tío Vale Estaba claro Estaba clarísimo que me había, tío Si le he echafatado Wow Wow Este mapa es grande, ¿eh? El del museo Me voy acercando sutilmente a él Podemos hacer un combo brutal, ¿eh? ¿Me pillaron si me pongo aquí? Anda, la roca En mitad ¿Tú sabes lo malo que sepas dónde estoy? Madre mía Madre mía No es descarado Madre mía No es descarado Madre mía ¿Dónde voy? Si soy gigante, tío ¿Cómo me voy a esconder con esto? Como salga de aquí Vamos Madre mía ¿Cómo voy a salir ahí, tío? ¿Os habéis visto eso? Era imposible Escuela Aquí me voy a ir a un sitio Que me toque Yo quiero ser eso, tío Que me toque eso, por favor Eso, eso Una goma Me voy a ir a matemáticas Que a matemáticas la gente le gusta menos Porque la biblioteca está ahí con el móvil Y hace cosas Pero a matemáticas no entra ni Dios ¿Quién va a entrar a matemáticas? A nadie le gusta la matemática Por cierto, también me gustaban las matemáticas Pero no solo les gusta la matemática Así que me voy a esconder por aquí Por favor, que no le toque el martillo a alguien de aquí Vale, vale, vale Bien, bien 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 Buen sitio Ese sofá me va a delatar Bueno Te lo compro, va Esto es un combo, chavales No puede fallar Este combo es perfecto No puede fallar Lo malo es que como lo pillen a él Me va a delatar Mierda Va por las macetas, tío Mira la mochila Cómo se la está jugando Mira la mochila Cómo se la está jugando Mira la mochila Cómo se la está jugando Mira, mira Viene para acá, eh Mierda No me jodas, tío No me jodas, tío Cómo me voy a poder hacer eso Hombre, no ¿Cómo puedo ser esta pe... Me he bugueado aquí ¿Dónde estoy? Si no sé dónde estoy Vale, vale, vale Me piro Me han pillado seguro Este buen sitio también Bueno, ¿verdad? Estoy un poco torcido Se ve que la biblioteca tampoco le gusta mucho a la gente, eh ¿Cuántos quedamos? Quedo yo solo, tío No me lo puedo creer Soy el último El último superviviente, señores Uno La, 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 la He ganado Sí, señor He quedado yo Vamos allá Ha sido buena Me ha sido bien la jugada, eh Ha estado a punto ahí He tenido que tirar de... 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 De la invisibilidad esa Pero ha estado bien Vale, supermercado Hay un montón de mapas en el juego, eh Yo estoy flipando No se ha repetido ninguno Voy a subir la escalera Que aquí está la parte... Aquí hay más chicha Aquí me planto, sí ¿Qué soy? Nada, perfecto No se me nota Ay, que me he pillado He sido tonto En toda la cara le he dado A ver, no me vas a pillar Y tanto que me has pillado No La bola envolvente La bola envolvente Madre mía ¿Cómo la... ¿Cómo le toreo? Me di la vuelta No me... Mierda, me ha dado Bien, bien, bien Este es buen sitio Aquí estoy perfecto El mío me la juego, eh Me la ha jugado Soy retrasado Voy a intentar cambiar Cada 30 segundos Voy a cambiar de... De... Escondite Hay 10 cambios Tengo que sobrevivir Hasta ahí 10 A ver cómo me sale, va Eso se está pasando Deja de hacer humo, hombre Que nos van a ver Deja de andar por... Niño Estaros quietos, hombre Que nos van a pillar Bueno, cambio ya Soy una bola Vale Me gusta A ver cómo nos sale esto Vale, aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dios, Dios ¿Dónde estoy? Aquí, aquí No me... No me muevo No me muevo No me quiero... ¡No! ¿Por qué me he caído? Soy tonto, tío Si estaba súper bien ¡Ay! Invisible Invisible Me vengo por aquí Jugada Jugada maestra ¿Qué me toca? Una bola Un cubo Cambio Vale, soy una bola Vale, bien, bien, bien Me va a venir fatal a cambiar, tío Pero hay 40 Me toca cambiar Sí Hay que hacerlo Como gane Vamos Como gane Puto, que cambio ahora, tío Vale Madre, madre, madre Quedo solo yo, tío Virgen Virgen santa Oh, mamá No me han visto Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Ay Para ser tonto, tío Para ser tonto, tío Joder, lo tenía Lo tenía Lo tenía No, vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada, aquí estoy perfecto Nada, aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo Sí Y ahora me pego aquí Mejor me cambio, ¿no? ¿Qué soy? Madre mía Pues no se me ve, ¿sabes? A ver, ¿qué soy? Buah Nada Dieguito sabe dónde estoy ¿Podrán subir? Si pueden subir Me cambio para allá, ¿eh? Nada, no pueden No pueden Se rinde Dieguito se rinde Ojo Que sube Ojo Que ha subido Ojo Madre mía Cuidado Por aquí Por aquí Por aquí No, 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 no No, 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 no Por aquí Vamos que regateo Vamos Vamos que se la hago Se la hago Se la hago Vamos Madre mía Me he salvado Venga, Pablo A esconderse Me voy a esconder contigo, Pablo Yo Me iba a esconder Lore, vente Vamos los tres Vente, vente Vamos los tres No, tío Donde tú quieras No No, no Donde tú quieras Yo te sigo Me voy a esconder Yo te sigo Estoy aquí Aquí estamos bien Esto es perfecto, Pablo ¿Dónde vas, Pablo? Mira ¿Dónde estás? Aquí, mira ¿Dónde? Se ha transformado en algo ¿Dónde estás? Mira ¿Dónde estás? ¿Ves que se está moviendo algo? Ah, tú eres el extinto Mira, me está aquí contigo, Lorena Ya viene, ya viene El esma no se entera De qué va esto Yo me voy a quedar aquí Hasta que se acabe el tiempo Mira dónde estoy, Lorena Lorena, mira dónde estoy ¡Pero es un oso! No, yo soy la piedra Que está encima De la esma Pablo, donde tú te escondas Me escondo yo Te sigo Lorena, vente Vamos los tres, venga Vamos a seguir al Pablo A ver dónde se esconde Vale, buen sitio Vale, me parece bien Sí Aquí estamos bien, sí Somos estatuas Como le toco a uno de los dos A uno de los tres Verás qué risa A ver qué pasa Yo ya te he visto Que eres una mochila Pero me tienes que pillar Toma Toma ¡Hostia! ¿Cómo sigue una mochila tan grande? Porque te he convertido Hay que matarla Hay que buscarla a Lorena ¡No listo! Vamos Tú te has callado Y te has ido, eh Pero vamos Anda que te lo has pensado Te has callado Y te has pirado He matado Borja Tu madre se ha callado Y se ha pirado Hmm Será una pizarra Era una bola de mundo Pero da por lo menos una pista Eh Estoy al lado del Pablo ¿Sí? Pablo, no hemos buscado a nadie No hemos matado a nadie Madre mía, qué desastre ¡Gracias! Gracias por ver el video